Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Base. Gracias, Presidente. Mire, en realidad, nosotros estamos acá, hoy en este recinto, tratando temas que hacen a la economía del país. Nos parece que se vienen facilitando algunas cuestiones con el esfuerzo de todos y fundamentalmente sobre la base de un gran esfuerzo que está haciendo el conjunto del pueblo argentino. Nos parece bien que avancemos en este proyecto de ley con la salvedad que en nuestro bloque ya ha hecho el diputado Cacace. Y, pero en términos generales, nos parece positivo que avancemos en estas cuestiones. Lo que sí también queremos advertir, señor Presidente, es que no alcanza con esto. Es necesario que el Gobierno Nacional defina rápidamente un programa económico para resolver la situación difícil por la que estamos atravesando los argentinos. Todos sabemos que el país atraviesa una situación compleja desde hace décadas, que se ha ido agravando con el correr del tiempo. Pero también sabemos que en este tiempo, en estos meses, producto de la pandemia, producto del aislamiento, producto de esta situación que no esperábamos, se ha congelado el funcionamiento de la economía y hoy la situación es más grave que nunca. Por eso es fundamental, señor Presidente, que con todas las herramientas que ya tiene el Poder Ejecutivo, con todas las herramientas que nosotros desde la oposición ayudamos a construir, el Gobierno defina un programa económico y le ofrezca un horizonte de manera inmediata al país. Sabemos que en definitiva, se potenció, o mejor dicho, se puso como prioridad principal y está bien el tema de resolver la cuestión de la salud. Pero también sabemos que vamos a tener que hacernos cargo entre todos de resolver la situación económica. Y para eso es impostergable que el Gobierno Nacional le dé un programa de acción en ese sentido al país. Por eso, señor Presidente, para terminar, digo, me parece un error de parte de nada menos que del Presidente de la República haber afirmado que no tienen un plan o que no están convencidos los planes. Es absolutamente impostergable que los argentinos, para resolver la cuestión del trabajo, para resolver la cuestión de la pobreza, para resolver la cuestión del estancamiento de la economía, tengamos un plan que podamos acompañar entre todos. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.